buenas cómo están ojalá todo bien un nuevo juego en cop con el sistema remoto player de steam con el juego que se llama kiwi desarrollado la parte de stone earth and suns editado por fish fire shine a game se salió el 31 de agosto de 2021 se trata de un videojuego que se puede jugar solo pero es muy aconsejado de hacer un cop para tener más y no sé cómo se dice bien para pasar mejor son juegos de plataforma tipo rompecabezas y es un juego independiente se encuentra actualmente a 280 pesos la versión de base después existe 2 dlc que son a menos de 100 pesos están a 79 el otro a 68 y hoy no estoy solo estoy con el compañero iván cómo estás si vamos a decir eso así que por momento hicimos sólo para verificar si los fondos estaban bien conectados y compras compatibles así que vamos a ver el modo historia de lo que estaba escrito porque como apoye a directamente a este todo en inglés ok hay varios lugares entonces qué vamos a hacer por qué somos el correo por qué somos el correo por qué somos el correo por qué es nuestro jefe de la estación de la estación de la estación 4 ok tenemos que ir a verlo al hay el gatillo No, el otro que ha dicho Está escrito ¿Qué será? Dame un favor Stamping to paperwork Ah, ok Foto Ah, no, dash Ah, para Ah, tenemos el trabajo aquí Kiwi Ah, no Ok A ver si se puede cambiar el idioma Tempo limitado No Ah, para ¿Qué dice? Desactiver Desactiver el temporizador Excepto durante el turno de ese tracer No, no Porque conozco uno Amorio ¿Qué hay allá de Amorio? Ah Si, no puede decirme que Aspecto Si, por el momento Ahí Los brazos No puedo Hay que desbloquear Ok Cuando estás listo Hay que apuchar La cruz Vamos a empezar Por mandar unos cuantos mensajes Con telegrafo Ah, no Ahora Tratado de con cuidado Una verdadera Realica de teleposte Ah, no Empezar tutorial ¿Qué es lo que se puede hacer? Ah, te equivocaste. Borrar. N. Ok, después el E. ¿Quién es el E? Ahí está. Ok. El C se echó de vuelta. El I. El E. El E en el E. El E. El E. El E. Rolski chasse Ah, ya arriba La haut Se va a ser la tienda Ah, no, perdón, perdón Novik Hop Ah, la haut Il a essé ce choc Mais si t'es on va se refuser Ok, il y a une guerre Nuevo mensaje Tormenta Ok, la haut R Ahí, ahí, ahí Non, 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 para, para, para Hay que hacer de vuelta, de vuelta, de vuelta Si, la haut Tiene que ser minúscula Dale La M La E Es ahí La T, la T, la T, la T Ok Una vez Hopla N Hop Oh, no, no, no Tiene que ser, la T Un, dos Un, un, dos, tres Eh, what? Un No Bueno, tres, dos, uno Ah, un de carajo me parece A ver, si es de vuelta No, hay algo que no entendí me parece Ah, cierto, ok, no, vamos para un test Para que, no, hay que sacar Ah, no, lluvia Para No, porque vos no esperas que yo me voy Bah, cuando quieres La U es también vos No, 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 no No, 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 no y entonces la o La R La R Y la O Aplastada La R 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 Cada uno tiene su, ¿viste? Ahí es el gatico Ahí es el gatico 32 Bueno, al mínimo tenemos dos Dale 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 ¡Gracias! ¿A favor? ¿Qué pasa? ¡Aaaah, casi! ¡No! ¡Faltaba uno! Vale, vamos al correo seguro que hay otras cosas que hacer empezar tutorial hay varios mensajes que están en la mesa a ellos se van a molestarnos me parece es que les couplas les felice complet mamie alors félix ¡Seguís! ¡Detengo, detengo! Ahora hay cumple El cumple le tengo, está ahí Cumple, mami Mami, 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 ahí está ahí Empuja ahora Ah, ok, está ahí, uno, dos, tres A quedar a los pajaritos No, enfrente Ah, yo le doy a comer un también, ¿no? Ah, sí, no me molesta Tenemos un otro mensaje, ¿no? Subite al bol ¿Dónde tenemos que ir? Ah, tenemos que ir ahí, boludo Para que vi y, pero... Dale a comer al chabón A ver Dale a comer, dale a comer, yo me encargo ¡Suscríbete al mecanismo! ¡Espera al menos rostrilo! ¡Suscríbete al canal! Vale, recuperar a... La moneda En la maquinita ¿Cuál es el mensaje? Busco rivales Tengo el cu Ahí, el verde Vení, vení ¿Era busco qué? No me recuerdo ¿Y qué hora después? Pero no veo el mensaje Tengo tres Ah, el AG, el AG pasó Está ahí Para, AG Dale, yo me voy a llevar Dale, la comida, la comida al otro Chata Hopla, siguiente Paya pisa Vamos Ah, no, ¿qué hora es el mensaje? Assez Tengo el cascado Hopla Bueno Ahí Ahí Vení, vení, vení Ahí Ahí Ahí, último Ahora, ¿qué es el mensaje? He roto mi bateros He, lo tenés Ahí He He He, Ros, eso se puede servir Va que también Oh, ro Le tengo, ro Falta el to Le tengo el to Mis Le tengo Un, dos, tres No Tenemos Ah, no Eh, ¿cuánto? Como Como antes Con el otro juego Pasa nada Bueno Bueno Chicos Chicas Y todos los seres Que hay en este mundo Yo espero que Este video Le han gustado Como siempre Pueden dejar un comentario La pulga arriba Y si no has hecho Activar la campanita Para tener todas las notificaciones Cuando estamos subiendo Un nuevo video Iván ¿Qué te pareció? Pareció O parezco Por el momento Por el momento Está barato Hay que Entonces hay que Conseguirle Sí Más o menos Sí Es la versión de base Sin No Yo tengo No me recuerdo bien Tengo solo que fijarme Yo te digo bien Tick 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 No Yo tuve Las cosas Porque yo tuve Un early Access Por eso Sí 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 Bueno Está muy bien Así que chicos Chicas Nos vemos En el próximo video Chao Chao